En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, hermanos todos, de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia quiere que en este día, el Jueves Santo, se hable de tres temas. Primero, de la Eucaristía. Segundo, del Sacerdocio. Y tercero, del Mandamiento del Amor, de la Caridad. Primero, la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía es el invento más grande que ha hecho Dios. Me explico. Dios, Jesús, nos amaba tanto a los hombres que quería quedarse con nosotros. Él había de volver al cielo, porque allí es la morada de Dios, allí le esperaba su Padre Celestial. Pero por otra parte quería quedarse. Inventó entonces esta manera. Creó la Eucaristía. Y esta Eucaristía ya la había anunciado él, un año antes, a todos los judíos. ¿Por qué? Porque se quedó en forma de comida y de bebida, que es lo que el hombre necesita para vivir, comer y beber. Y les dijo, llegará un día en que si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no tendréis vida en vosotros. No tendréis vida eterna. Quien come mi carne, ve mi sangre, aunque muera, vivirá. No entendieron esas palabras, las entendieron al pie de la letra. Dicen, ¿cómo podemos comer la carne de este hombre? Esto es imposible. Ah, la fe. No dijo nada más el Señor. Quería que creyesen en él, que tuviesen fe. Y efectivamente, al cabo de un año, en este día, inventó la Eucaristía. ¿Cómo? Cogió un pan, miró al cielo, dio gracias a su Padre Celestial, lo bendijo, lo partió y dijo, tomate y comete. Esto es mi cuerpo. Y lo mismo hizo con un cáliz de vino. Tomate y bebed, esta es mi sangre. Y Dios, cuando dice una cosa, la hace. No es como nosotros, que decimos muchas cosas, pero no hacemos, no tenemos poder para hacer esto. Imposible. Dios sí, porque es eterno, poderoso. Y por lo tanto, aquel pan se convirtió en su propia carne, en él mismo. Y aquel vino en su propia sangre. Entonces, entendieron la Eucaristía. Y aquellos santos apóstoles, quedaron todos llenos de santo temor y de mucho amor a nuestro Señor. Ahora entendemos. Ahora entendemos el amor de Jesús. El Evangelio de hoy ha empezado con una frase que tiene todo el significado de lo que estoy diciendo. Cuando llegó el tiempo, cuando llegó el tiempo de la muerte del Señor, el Señor nos amó siempre, siempre. Pero nos amó al fin hasta no poder más, al fin de su vida. O sea, que esta Eucaristía es una prueba del amor infinito de Jesús. El amor que dice, sí, me quedaré con vosotros, no tengáis miedo. Yo seré vuestro amigo, seré vuestro reino, seré vuestro padre, seré vuestro Dios. Lo seré todo. Escondido en estas apariencias del pan y divino. Pero yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Cuando acabe el mundo, entonces ya desaparecerá eso. Y por lo tanto, todo eso demuestra el amor infinito que Jesús nos ha tenido. Claro, los católicos que creemos en la palabra de Dios y creemos en la palabra de Jesús, que es Dios, adoramos la Eucaristía, claro que sí. Porque nos dice que aquello que vemos no es pan. Aquello que tocamos no es pan. Aquello que saboreamos no es pan. Aquello que, diríamos, analizamos en un laboratorio, no es pan. Es Jesús. Pero si no se ve, si no se toca, aquí está la fe. Aquí está la fe. Está escondido, está dentro. Aquello es el mismo Jesús. Por eso la Iglesia, claro, pues pone toda la liturgia, toda la reverencia, todo el amor a la Eucaristía. Y nos manda a los sacerdotes que tratemos la Eucaristía con suma delicadeza. Y nos manda que cuando está Jesús en el escenario, tengamos siempre una luz encendida al lado del escenario para indicar a los fieles, aquí está Jesús, aquí está Dios. Entramos en la Iglesia, vemos la luz, aquí está Dios, y nos arrodillamos adorando a Jesús. Y nos manda que en la Santa Misa tratemos a Jesús cuando ya el sacerdote ha dicho las palabras de la consagración y ha bajado del cielo a la tierra, al altar, que nos tratemos con suma reverencia. De tal manera que, por ejemplo, una vez el sacerdote ha consagrado, o sea, ha transformado el pan y el vino en el cuerpo en la sede del Señor, estos dedos que lo han tocado ya no se pueden separar. Esos dos dedos han tocado a nuestro Señor, no pueden tocar otra cosa, no, ni el salario, ni el salario, nada, no pueden, hasta que se purifican, después de comulgar, se purifican y bebe el sacerdote aquella agua purificada, por si ha querido una partícula, un trocito pequeñísimo del cuerpo de Jesús. ¡Qué reverencia, qué respeto! Es lo que quiere Dios. Y por eso, cuando ve que hoy día en las iglesias hay tan poca reverencia, tan poco respeto, tan poco amor a nuestro Señor. ¡Ah! ¿Cómo sufre el Señor? ¿Cómo padece? ¿Cómo llora al ver los cristianos que están ciegos, que están sordos? Esos cristianos de hoy día que ya no tienen fe, no creen en nada, y tratan la Eucaristía como un objeto cualquiera. ¡No! Nosotros no, no la damos. Y van a acumular la gente distraídos y riendo y mirando a una de otra parte. Y en la iglesia se están allí hablando y comentando cosas del mundo. ¡Oh! ¡Qué terrible es esto! La Eucaristía. Pues en este día es cuando Jesús instituyó la Eucaristía. A estas horas, por la tarde, porque claro, la comida empezaba ya después de la mediodía, la comida de la Pascua. Cerrar la Pascua. La segunda cosa que aquí en la iglesia, que hablemos, es de los sacerdotes. En este día, Jesús instituyó la Eucaristía y dio el poder a los sacerdotes de hacer lo mismo. De hacer lo mismo. Haced esto que yo acabo de hacer, hacedlo vosotros también. Es el poder de transformar el pan y el vino en mi cuerpo y en mi sangre. Y esto como culminación de otros poderes que Jesús les había dado. Les fue dando poderes poco a poco, poco a poco, hasta que llegó la Eucaristía. Y así, por ejemplo, Jesús les dio el poder de predicar. Predicar la Palabra de Dios. Les envió de dos en dos por todas las ciudades, pueblos, a predicar. Les dio el poder de hacer milagros, de arrancar los demonios de las almas indomeneadas. Les dio el poder de curar, de hacer milagros. Les dio el poder de bautizar, bautizar a todas las gentes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les dio el poder, muchos poderes. Pero el último de todos fue este. El más grande, el más emocionante, el más misterioso. El poder de consagrar, de consagrar. ¿Cómo? Haciendo lo mismo que hizo él. Hacer lo mismo que yo he hecho. ¿Y qué ha hecho Jesús? Como nos he dicho antes. Primero tomó un pan. El Señor te toma la hostia, que está hecha de pan, es de trigo. Segundo, Jesús mira al cielo. El Señor también mira al cielo. Tercero, Jesús bendijo que ellos. El Señor lo bendice. Cuarto, Jesús dijo, tomate y comete, esto es mi cuerpo. El Señor dice, esto es mi cuerpo. Tomate y comete, esto es mi cuerpo. Y en esas palabras está entonces todo el poder de Dios y a que el sacerdote ha consagrado. Más todavía, es tan poderoso este poder que Dios ha dado a los sacerdotes, que aunque el sacerdote fuera malo, que ahora es bien lo que os digo, aunque fuera malo el sacerdote, tiene el poder de consagrar. Y si él quiere consagrar, consagra. Claro, entonces va a meter un pecado muy grave, un pecado, un sacrilegio, pero quedará consagrado. Y por eso Judas, que fue el traidor, el que vendió a Jesús, pues Judas hizo milagros. Cuando Dios podía hacer milagros, predicaba, enseñaba. Y le dio también el poder de consagrar. ¿Qué misterio es verdad? El sacerdote, es un misterio el sacerdote. Porque Jesús no les prometió a los apóstoles, a los sacerdotes que serían santos. No, no, no. Habéis de ser santos, porque tocáis mi cuerpo y mi sangre. Pero eso depende de vosotros. Si queréis, seréis santos, como yo quiero, como yo deseo. Y haréis mucho bien las almas. Y si no, entonces os condenaréis. Y os condenaréis también por el mal ejemplo que habéis dado, por los pecados que habéis hecho, por los sacrilegios, por los escándalos que habéis dado. Todo esto os condenará. Pero el sacerdote, por lo tanto, es un hombre como los demás. Y además, un hombre que tiene también sus pasiones, que tiene sus enemigos, que tiene el mundo, que le engaña, como a todos nos engaña, prometiéndole honores y placeres y dinero y fama, lo que sea. Y el sacerdote, entonces, necesita la fuerza de Dios. Y esa fuerza de Dios, Dios se la da, si él se la pide con humildad y con confianza. Pero no basta, necesita a alguien que le ayude, que le ayude. Porque se encuentra tan solo, muchas veces, muy solo, muy combatido. Ah, supieres, sacerdotes que viven solos, cuánto sufren a veces. Cómo el demonio les ataca de mil maneras. Y qué fácil es caer, qué fácil es caer. Y me hacen almas que le ayuden. Estas almas, ¿quiénes son? Los buenos cristianos. Las almas fervorosas. Estas son, también, los santos religiosos, santas religiosas. Es religiosas que se dedican su vida a esto. Ayudar a los sacerdotes con sus oraciones, con sus sacrificios. Aquí tenéis las religiosas de Goasis. Ellas tienen como fin esto, precisamente. Ayudar a todos los sacerdotes para que venzan al demonio, para que no se dejen dominar por el mundo, para que sean fieles a Jesús, para que salven muchas almas, para que prediquen la verdad, para que animen a todos a seguir a Dios. Ellas se dedican a esto. Ah. Cuando yo fui a Roma para pedir la aprobación de nuestra congregación, pues, el Cristian Castellón me recibió con mucha caridad, con mucha amabilidad, y cuando yo hablé del oasis, me dijo, Padre Muñoz, esto es lo que hacía falta en la Iglesia. Almas que se inmolen, que se sacrifiquen, que se mortifiquen, que hagan verdaderos sacrificios por la santificación de los sacerdotes. Cuánto bien harán a todos los sacerdotes del mundo. Sí, sí, yo los aprobaré en nombre del Papa. Y, efectivamente, esto era mes de febrero, y en mes de junio nos aprobó. Nos aprobó. Que todo el mundo se quedó tan maravillado tan poco tiempo, porque las cosas de Roma, las cosas de Palacio iban despacio, decimos, y es verdad, nosotros enseguida nos aprobaron. Y estas religiosas, pues, lo han entendido muy bien. Han dejado su familia, han dejado sus padres, han dejado sus amigos, sus amigas, han dejado su porvenir, han dejado su patria, han dejado su lengua, lo han dejado todo. Señor, concede al mundo muchos santos sacerdotes, hazme sufrir, hazme padecer, pídeme lo que quieras, soy dispuesta. Oh, qué hermoso que es esto. ¿Veis? Entonces, ¿y eso es amar a Jesús? Claro que sí. Yo siempre digo, ellos lo saben, digo muchas cosas, se las repito siempre a ellas, claro. Lo que más ama Jesús en este mundo son los sacerdotes. Son los sacerdotes. ¿Por qué? Porque son sus continuadores en la tierra. Él ya está en el cielo, está en el sagrario, pero allí está quieto, mudo, humilde, no actúa, a través de los sacerdotes actúan. Entonces, los sacerdotes son los que han de salvar las almas, preditar, salvar, darle un ejemplo, enseñarles las virtudes, la humildad, la caridad, la castidad, la obediencia, la bondad, etcétera, etcétera. Son ellos, los sacerdotes. Es lo que más quiere Jesús cuando ve un sacerdote santo a nuestro Señor. ¿Cómo goza? ¿Cómo goza? ¿Cómo se llena de alegría? ¿Cómo mira a las almas que le ayudan con sus oraciones, con su vida? ¿Qué premio tan grande tendrán en el cielo? Un día, San Juan Bosco decía a los padres, entendía muy bien todo eso que os digo yo, de los sacerdotes, les hablaba de la vocación sacerdotal y les decía, mirad, yo estoy convencido que en el cielo las madres de un sacerdote tendrán un premio, una felicidad muy grande más que todos los demás santos que le han dado a Dios un hijo sacerdote. Pues es verdad, es verdad. Una madre que tiene un hijo sacerdote o una hija con salada de Dios es lo más que puede ofrecer a Dios. Entonces, ¿qué premio tan grande en el cielo? ¿Y qué premio tendrá el sacerdote que ha sido bueno, que ha sido fiel a Dios, que ha ganado muchas almas? Oh, ¿quién no puede calcular esto? Nadie. Dios es infinitamente bueno. Y por último, he de hablar de la caridad. ¿Qué es la caridad? El amor. El amor que Jesús nos enseñó y nos mandó antes de morir. Un mandamiento mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Fijémonos bien. Es un mandamiento, no es un consejo. Por ejemplo, pueden ser como los votos que hacen los religiosos de, qué sé yo, de pobreza, de castidad, de obediencia. Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dale a los pobres, si quieres. No, no, aquí es un mandato. Sabéis llamar. Y amar a todos, hasta vuestros enemigos como yo os he amado. Por lo tanto, la caridad es para todos. Si no cumplimos la caridad, no somos perderos cristianos. ¿Y en qué consiste este amor? Ah, eso es lo que se ha de entender. Eso también, a veces, se entiende mal o se entiende de una manera equivocada. El amor es una de las facultades más grandes que tiene el hombre. Primero, por lo que es en sí mismo. Y segundo, por la fuerza que tiene en el hombre. El amor. Pero, el amor pasa como las setas. Las setas, hay unas que son muy buenas, otras que son regular, y otras que son venenosas. Cuidado. Y cuando uno va a coger setas, no se come la primera que encuentra, o no. Podía envenenar. Eso, el amor pasa lo mismo. Hay amor muy bueno, hay amor regular, y hay amor que es pecado, que es malo, que nos lleva al infierno. Por ejemplo, uno que ama a una mujer que no es la suya, adúltero, es un pecado muy grande este. La ama así, que la ama así, pero este amor no sirve para salvarse, al contrario, este amor lo lleva al infierno. Es como la seta venenosa, porque el amor se ha de poner a los pies de Dios. Hemos de amar como Dios quiere, como Dios me manda. Un amor que es a medias, que, bueno, pues, es a medias también, ¿eh? No es el amor perfecto. Ahora, un amor que es puro, un amor que es humilde, un amor que es grande, como el amor que tiene una madre de su hijo. Qué amor tan puro, tan hermoso. Ah, esto sí que, vale, esto sí que es un amor que agrada a Dios y que santifica a la persona. ¿Veis? La verdad que es muy interesante saber escoger el amor. Pero voy a decir otra cosa. Todos los amores de la tierra, y me refiero a los amores buenos, como se acaba de decir, una madre con su hijo, una esposa buena, humilde con su marido, en fin, todos esos amores no son perfectos, no hay ningún amor perfecto, porque la perfección no está en esta vida. Y así, por ejemplo, aquella madre que ama a su hijito y que la ama con amor puro, etc., tiene también deficiencias. A veces, qué sé yo, es un amor interesado, a veces es un amor egoísta. Aquella madre, sí, ama a su hijito, pero es un poco egoísta o interesado, porque le conviene. ¿Este amor es malo? No, no es malo, pero tampoco es perfecto. Entonces, ¿dónde está el amor perfecto? Sí, existe, es el que Dios tiene, es el amor perfectísimo, Dios tiene un amor perfectísimo, eterno, que no busca nunca su interés, es un amor que se da para hacernos felices a nosotros, para hacernos participar de su felicidad. ¡Ah, qué amor tan grande de Dios! Eso es el amor verdadero. Y por eso pasa hoy día, que hoy día se habla mucho del amor, muchísimo, quizá es la palabra que más se usa hoy día, en todo, en la radio, en la televisión, en el internet, en la... Todo, amor, amor, y no se ama a la gente, no, porque es un amor que va lleno de egoísmo, de pecado, de amor bajo, amor, claro, se equivocan, y no son felices, se han equivocado, se han equivocado de tren, si yo para ir a Madrid, en vez de coger el tren, o el tal, o que sea, para ir a Madrid, cojo un tren que va al norte de España, pues nunca llegué a Madrid, nunca, se han equivocado de tren, pues sí, hay muchos hoy que se han equivocado de tren en el amor, y se creen que, ¡ay, ahora sí que amo a esta persona! Ahora, pues oye, esa persona tú no puedes amar de esta manera, mira que está casada, mira que es un ateo, mira que es, es, entonces, ¿por qué no puede amarlo? Yo soy libre, sí, claro, eres libre, pero ese amor, Dios no lo bendice, y lo que Dios no bendice, acaba mal, siempre acaba mal, ¿no? ¿Veis? Mira que el amor se ha de saber entender bien, y el modelo pues es Jesús, Dios, la Virgen Santísima, que es nuestra Madre, ¿cómo nos aman? Cada uno sabe su vida, desde pequeñitos, que vivimos, quizá, en pecado, sin saberlo, por ignorancia, porque no nos enseñaron, pero cometíamos tantos pecados, después ya, de mayorcitos, nos damos cuenta que hacíamos cosas que no estaban bien, la voz de la Junción, la paciencia, a veces, enseña, y abierta, y avisa, pero, bueno, y después, hasta que un día, por lo que sea, nos convertimos, conocimos a Dios, ah, entonces cambiamos de vida, pues, todos esos años que hemos pasado, Dios, que paciencia, que paciencia, tenido con nosotros, nos hubiese haber, podido castigado, decir, bueno, estás aquí, ofendiendo mucho, mi corazón, mi amor, y, ha tenido paciencia, y aun después, que hemos conocido, al amor verdadero, ay, cuantas veces, nos hemos dejado llevar, del egoísmo, del interés, de lo que a mí me gusta, en fin, cosas, y Dios, siempre, ha sido igual, Dios, no cambia, no se inmuta, Dios nos ama, Dios nos amará, siempre, y que dulce, que es el amor de Dios, que dulce, que suave, que dulce, es el amor de la Virgen, nuestra madre, ella sí que es una madre de verdad, y como la podemos contemplar, y mirar, y abrazar, y Jesús, oh, el amor verdadero de Dios, esa es la caridad, ese es el amor verdadero, los primeros cristianos, no existía este nombre de la caridad, allí solamente, se conocía, el amor, el amor humano, el amor material, el amor mundano, el amor, casi de pecado, y los primeros cristianos, cuando se convertían, sentían el amor de Dios, y dijeron, a los sacerdotes, de aquellos primeros siglos, pero, no podemos inventar otro nombre, porque, eso de, eros, y todo eso, erótico, es un amor, bajo, sucio, y dijeron, sí, y inventaron el amor, la palabra caridad, caridad, y entonces, se distinguió ya, el amor, malo, el amor erótico, el amor pagano, y el amor cristiano, el amor, por amor a Dios, el amor de caridad, y por eso, la iglesia, ha conservado, el nombre de caridad, y esta caridad, luego, la aplica de muchas maneras, ayudando a los pobres, ayudando a los demás, aunque no me gusten, aunque no sean jóvenes, aunque no sean guapos, aunque no, etcétera, o aunque no sean ricos, amamos a todos, a todos, e incluso a los enemigos, y ese es el amor que enseñó a Jesús, tenemos muchas, diríamos parábolas, sobre todo, la de la parábola famosa, del, del samaritano, se encuentra, un pobre hombre que le han, atracado a los ladrones, lo han dejado medio muerto, lo han apuñalado, etcétera, y es un enemigo suyo, un enemigo, y aquel, dice, sí, es mi enemigo, pero, pobrecito, está muriendo, entonces, baja de su, de su caballo, se acerca, le pone un poco de vino que llevaba, para las heridas, le pone, lo, lo embanda, lo sube, lo cubre, lo sube a su caballo, lo lleva, un mesón, y le dice, mira, cuida este, que lo han atracado, pobrecito, está muy malo, yo te pago todos los gastos, y cuando vuelvo mañana, que vuelvo a Jerusalén, si te debo algo, lo pagaré también, oh, qué amor, esto es el amor de caridad, esto es el amor de Dios, esto es el amor verdadero, así nos hemos de amar los cristianos, así nos hemos de amar a los demás, empezar este amor con los nuestros, con los de familia, mi familia, cómo está, pobrecitos, están viviendo sin fe, están, no saben dónde van, ah, pues, a rezar por ellos, y a tratarlos bien, mirar, tú no conoces el amor de Dios, si lo conocieras, como decía Jesús a la sanaritana, si tú supieras, tienes el que te pide beber, ah, tú le pedirías a él, y te daría una fuente de agua viva, si tú supieras, si tú supieras, es verdad, bien, en este Código Santo, os pidamos a Nuestro Señor, estas ideas, que la Iglesia nos manda a predicar a los sacerdotes, el don de la Eucaristía, el regalo del sacerdocio, y, el amor verdadero, Ave María Purísima.